A ver si va. Yo no sé. ¿Están entrando gente? Uh-huh. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos nuevamente, como todas las semanas, a hacer una receta con nuestra Thermomix. Hoy decidí hacer un pescado, ¿ok? Que lo tenemos aquí. Aquí vamos a hacer un pescado al vapor. Vamos a acompañarlo con un arroz con guandú, ¿verdad? Y le voy a ir explicando entonces el procedimiento. Vamos a comenzar entonces primero con el guandú. Y lo primero que vamos a hacer es cocinar el guandú, ¿no? ¿Ok? O por lo menos sofreírlo. Aquí tengo mantequilla y cebolla. Voy a agregar la mantequilla y cebolla. Voy a tapar aquí porque lo que voy a hacer primero es prácticamente procesar esa cebolla, ¿no? Unos cinco segundos. Velocidad cinco, ¿no? Ok. Ahora vamos. Dos minutos. En varoma. Ok. Velocidad uno. Y lo que vamos a hacer ahí es un poquito como sofreír esa cebolla, ¿no? Ahora que pasen esos dos minutos, entonces voy a agregar guandú. Estoy usando guandú. Este es guandú fresco, ¿verdad? En el caso de guandú de lata, pues, igual se puede hacer. Este es un guandú fresco, de estos que uno guarda en congelador desde la Navidad. Porque tenía un poquito de guandú fresco, así que decidí hacerlo hoy. Ok. Ok. Mientras eso pasa, vamos acá, vamos a sazonar el pescado. Ok. Estoy usando un... Este es un róbalo. Un róbalo chiquito, ¿verdad? Vamos a... Yo, al que me vendió el pescado, le pedí que... Pues, le quitara las espinas. O sea, le quitara toda la parte de la columna de las espinas, ¿no? Adentro, por fuera. Igual, con sal. Pimienta. Sal, pimienta. Entonces, por dentro, voy a agregarle unos trocitos de jengibre. Usted le puede poner ajo. Lo que usted quiera, ¿no? Que yo, porque tenía unos trocitos de jengibre, se los voy a poner. Voy a ponerle limón. Voy a ponerle, también, algo de cilantro. Bien. Vamos bien hasta ahí. Aquí cierro. Y nos vamos acá a ver. Ok. Voy a agregar entonces aquí... Lo que son mis guandú. Lo que son mis guandú. Que ese guandú, entonces lo voy a... Vamos a darle unos... Unos seis minutos. Unos seis minutos. Vamos a darle a ciento... Vamos a darle, ¿qué? Doscientos cuarenta. Igual, la velocidad dos... Estamos nuevamente sufriendo ese guandú. Ya me voy a bajar la velocidad. Y otra cosa que se me pasó, vamos a darle con el aspa invertida. Disculpen ahí, se me fue la bomba. Con el aspa invertida para que no... Para que no me haga... Me destroce pues el guandú, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos prácticamente el pescado. En el baroma. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Que sí pueden usar poroto en vez de guandú. Sí, pueden usar cualquier otro tipo de frijoles. Como le digo guandú, porque tenía guandú yo guardado. Guandú fresco, pues usaba otros frijoles. Ahora, a esto le falta todavía... Vamos a hacerle un marinado a este pescado. Que se lo vamos a poner un poquito adentro y un poquito encima. Eso lo vamos a hacer en un ratito. ¿Verdad? Ya cuando comenzamos a andar el arroz, entonces vamos a hacer eso. Ok. Así que vamos a esperar unos minutos. Yo acá... Ya tengo acá mi arroz. En mi canasta tengo mi arroz lavado. ¿Verdad? Con 10 onzas de arroz que vamos a hacer. ¿En pescado puedes usar cualquier tipo de pescado? Están preguntando. Sí, cualquier pescado. Corvina. Normalmente en ese tamaño los robalos, los parvos, la corvina y cualquier otro pescado. Así como pescado. Este es... Este es elante blanco. Róbalos. Este es el robalo. Este es el robalo. Ok. En filete. Filete también. Claro que sí. Pues un filete de pescado. Hoy porque quería cocinar un pescadito entero. Así que... Así que... Ok. Acá... Eh... Sofriendo. Acá desciente ya el olor del guandú. ¿Verdad? No es tan doloroso. No es tan doloroso. Ok. Lo que voy a hacer aquí es... Vamos a revisarlo. Para mezclarlo. Pregunta que ¿Cuánto tiempo pusiste a sefreír el guandú? Deben ser unos 8 minutos. 6 a 8 minutos. Ok. Porque es un guandú fresco, ¿no? Ahora, si vas a usar... Lo que pasa aquí es que si vas a usar un otro tipo de frijol... Un frijol por el guandú de por sí... Eh... O sea... Fresco no es tan duro. O sea, tú lo puedes aplastar y prácticamente ya... Tú puedes ver que tiene una textura. No puedes hacer eso mismo con un frijol negro. Porque los frijoles negros pues definitivamente necesitan más cocción. Así que primero tendrías que hacer la cocción del frijol. Agregándole el líquido. Como uno cocina normalmente un frijol, ¿verdad? Eh... Unos 15 minutos ahí. Y después entonces... Eh... El resto, ¿no? Entonces después vas a hacer esta parte. Ahorita yo voy a sacar de aquí... Vamos a poner esto por acá. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y prácticamente lo que voy a hacer es que voy a mezclar... Ese guandú... Con el arroz crudo. Porque todo esto se va a cocinar... En el barro... Eh... Preguntan también que si se puede usar limón persa. Sí, ¿cómo no? Bueno, el limón... Sí, el limón crío yo creo que todavía es más jugoso. Pero sí, el limón persa también, ¿sí? Claro. Pero... Tratar de que... Digo, no tienen que ser gajos muy gruesos, ¿no? Bien delgaditos. Ok, ahí tenemos nuestra mezcla. Entonces... ¿Qué cantidad más o menos de guandú, de arroz, cantidad de aceite? ¿Pusiste aceite? Ok, guandú, una taza, o sea, 8 onzas de guandú. 10 onzas de arroz, que es lo normal o lo que... Tu receta estándar de la Thermomix tiene, es... Son 10 onzas, o sea, que es una cantidad que rinde para 4 personas, ¿verdad? Aquí coloqué ya el vaso, le coloqué agua, ¿verdad? Eh... Un segundito. ¿Para cuántas personas es la cantidad que pusiste ahorita de arroz? Ahorita vamos para 4. 4 con el 10. ¿Como para 4, Isabel? 4 personas. Ok. Ya tenemos esto mezclado acá. Vamos a dejarlo aquí un ratito. Porque voy a hacer el marinado del pescado, ¿no? Que le vamos a tirar encima a su sabre con lo que se va a mezclar. Entonces, en el vaso vamos a agregar ajo. Unos 5 dientes de ajo. Vamos a agregar jengibre picado ahí. Vamos a agregar cilantro. Aquí en el cilantro estoy poniendo hasta los tallos, ¿no? Hojas y tallos. Vamos a agregar prácticamente como una cucharada de aceite de sésamo. Vamos a agregar una cucharada de vinagre de arroz. Para darle un toque picante, unas hojuelas de chili. Pero aquí tratamos de, bueno, ahí ustedes van viendo qué tanto quieren. No quieren muy picante. Como una cucharadita. Y vamos a agregar salsa, salsa oicín. Ok. La salsa oicín vamos a agregar una cucharada. Bueno, vamos a ponerle dos porque ya se me está acabando. Vamos a agarrar para la cucharada. Lo que va a salir es un poquito más del marinado. Ok. Entonces aquí, nuevamente. Vamos, dos. Perdón. Vamos, dos segundos. En velocidad 5. O sea, solamente para triturar, ¿no? Bien. Ok. Bien. Ahora prácticamente vamos a hacer la opción de sofreír. Que prácticamente son, vamos a ponerlo unos, con un minuto estamos bien. un minuto en Varoma en Varoma me fue la en velocidad 1 ok, vamos recubriendo aquí ok, preguntas esto lo estás grabando, ¿verdad? sí ok, tenemos acá el pescado, vamos a recapitular el pescado con cebollina, limón tiene también unas lascas de jengibre, por acá tenemos el guandú ya sofrito y le agregamos, lo mezclamos con el arroz, esto lo vamos a cocinar ahorita pero como toda la cocción la vamos a hacer en una sola vuelta aquí estoy sofriendo pues la mezcla de vinagre de arroz aceite de sésamo ok, entonces ahora sí vamos a abrirlo aquí y vamos a poner esta salsita vamos a bañarlo con la salsa ok vamos a cerrarlo aquí vamos a bañarlo todo con la salsa ok estamos listos pregunto que si en vez de mantequilla pueden utilizar aceite de oliva si si puede agregar aceite de oliva cualquier grasa la idea es solo sofreírlo y bueno aquí aquí simplemente estamos poniendo agua yo siempre lo llevo hasta la primera medida ¿no? que normalmente lo puso para hacer arroz ahí hay una medida ahí lo llevo hasta ahí vamos a agregarle un poquito más de agua lo que vamos a hacer ahí pues vamos a poner otra canasta vamos a cocinar aquí el arroz ¿verdad? vamos a poner nuestra tapa aquí el tiempo normal para hacer el arroz unos 24 minutos baroma velocidad 3 y como lo tenemos en la opción de baroma pues aquí tapamos vamos a tapar el pescado vamos a taparlo acá voy a ponerlo arriba y listo ahí cocinamos entonces 24 minutos en baroma en velocidad 3 este que usaste era arroz integral ¿verdad? o era arroz de jazmín eh anuncié que iba a hacer arroz integral pero no hice arroz integral y haciendo arroz blanco ahora ¿cuál es la diferencia? y realmente no lo hice un poco por el tiempo ¿no? hacemos lo mismo pero con el arroz integral va a tomar en vez de 24 va a tomar casi los 40 minutos se puede decir que son 40 minutos ¿ok? el arroz integral todavía necesita un poco más de tiempo la misma cantidad de agua porque igual se va evaporada pero entre los 35 y 40 minutos está tu arroz integral listo digo porque ya yo he hecho el arroz integral y si ese es el tiempo que toma ¿no? así que va a tomar más tiempo así que esa es la diferencia realmente pregunten también que si el arroz estaba crudo o sea lo que está crudo ya lo habías cocido no, el arroz está crudo no, el arroz está crudo o sea aquí estoy haciendo prácticamente el proceso normal que uno usa para hacer arroz aquí es poner arroz crudo ¿verdad? con una cantidad de agua ¿verdad? por 24 minutos va a aromas velocidad 3 y el arroz te queda perfecto o sea, ese es como ya el estándar siempre hago arroz de esa forma y es algo de todos los días porque aquí todos los días hacemos arroz y se cocina ahí ¿no? ¿ok? una otra pregunta pero aquí ya estamos esperando es que se termine de cocinar el arroz y ese mismo vapor pues va a cocinar el pescado arriba ¿no? pregúntame si puedes utilizar otro tipo de arroz y bueno, que sí pero cambia el tiempo otro tipo de arroz como cuál al min sí, claro ahora, tienen que ver las diferencias es que algunos llevan más tiempo menos tiempo digo, normalmente más tiempo como les digo el integral le va a tomar 40 minutos el jazmín puede estar por ahí por los 35 minutos pues acuérdense aquí se está cocinando al vapor lo que está pasando es que el agua que está aquí se está evaporando pues está cocinando prácticamente el arroz digo, parte del agua va a tocar pero la diferente los arroces va a depender ¿no? el tiempo es lo que va a variar pero la misma temperatura y la misma velocidad ¿ok? entonces les recuerdo que no sé si han visto las promociones que hay para el día del padre van a ver hay muchas cosas buenas ¿verdad? al que compren para el día del padre por asegurado en mi persona podamos estar haciendo vamos a estar acompañándolo en el uso de su Thermomix apoyándolo con recetas con técnicas con muchas otras cosas para facilitar su inicio en la Thermomix a los que a los que es inicio y a los que no pues enseñar un poquito más así que prácticamente eso es si les interesa la Thermomix igual me pueden llamar me pueden escribir por mi Instagram ¿verdad? y con mucho gusto le hacemos llegar toda la información a los que ya tienen la Thermomix pues como ven estas son las cosas que hacemos enseñarles un poquito más que otras cosas se pueden hacer y la idea es que usted pues prácticamente maneje su cocina con la Thermomix ¿no? que realmente es lo más fácil o sea tener la Thermomix como le digo yo aquí con los diagoga arroz hago frijoles pescado pollo carne prácticamente nos ayuda a desconectarnos ¿no? porque después que tú lo dejas ahí yo prácticamente aquí me puedo ir a hacer otra cosa trabajar en mi computadora y ya me avisa y cuando está listo está listo ok no tengo que estar pendiente que si se quemó que no se quemó o sea lo que normalmente uno siempre está en la cocina que no puede dejar las cosas y van dando ¿no? así que hay gente que entró tarde y están preguntando nuevamente el tiempo de un arroz regular creo que dijiste que 24 normalmente el arroz mi medida o la medida que siempre hago para cuatro personas es 10 onzas de arroz en el vaso agrego las 10 onzas o sea las peso con la termomil saben que tiene la pesa agrego las 10 onzas lo lago después le pongo prácticamente vamos a decir casi un litro de agua ¿verdad? y lo cocinamos por 24 minutos en baroma que es la máxima el máximo calor velocidad 3 ese es mi estándar ¿verdad? con eso ya yo tengo mi arroz blanco siempre igualito siempre sale igual nunca está crudo siempre está bien cocido si vas a usar otro tipo de arroz pues va a depender del arroz el arroz integral como les dije va a tomar 35-40 minutos otro arroz jazmín de granos largos y van a tomar más tiempo eso es sacando el arroz del risotto que es el arroz arborio que definitivamente no se hace de esta forma es otra eso lo preguntaron también que se podía hacer ese arroz no, arroz arborio no arborio es para es un arroz que tiene mucho almidón y la idea del arroz arborio es hacer prácticamente es para risotto para hacer un risotto eso lleva en la termomía en Cukido puedes encontrar recetas ¿verdad? no se cocina con la canasta se cocina directo abajo y bueno ¿qué otro dato para ver? ¿cómo se llama la receta y si está en la termomix? 5 la receta ok esta receta es prácticamente yo la si hay algo parecido o sea yo la adapté de algo que vi que me gustó algunos ingredientes algunas cosas y hice mi propia receta la receta la vamos a estar subiendo yo estoy prácticamente desde ayer pues lo que he hecho es postear las recetas que estoy haciendo ahorita nada más van a encontrar una esta la voy a postear en mi página web en chef francisco castro punto com ahí tengo recetas hay un área de recetas donde tengo recetas de cocina panameña recetas otras recetas que he hecho durante la cuarentena y también tengo una sección que le abría a termomix para los que tienen termomix pero vamos a ir posteando las recetas que yo hago con termomix ahí así las pueden ustedes también hacer en casa ¿no? ya probadas y todo ¿no? porque yo siempre como les digo hago algo y hago algunos cambios hago algo diferente la veo otro porque otras cosas ¿no? ¿ok? así que si la vamos a estar poniendo ahí mi página web yo creo que ya mañana puedes entrar y la vas a encontrar ¿ok? la cantidad de sal que le pusiste ¿en qué momento se la pusiste al arroz? la sal cuando el momento que puse en la canasta el arroz le mezclé mis guandú ahí le puse la sal ¿ok? ese es el momento de ponerle la sal ok le mezclé sal que tanta sal una cucharadita prácticamente de sal lo que le pongo si le gusta un poquito más de sal pues le pongo más sal ¿verdad? así que por ahí va la cosa ¿cuál es tu contacto? en la cuenta ya sea a Instagram o algo en Instagram arroba chefrancicocastro mi página web chefrancicocastro.com que ahí donde pueden ver las recetas ¿ok? así que ahí siempre estoy subiendo recetas de todo tipo ¿no? y de termomix y demás y en mi cuenta estoy haciendo algunos videos de recetas desde mi cocina ¿ok? ahorita que estamos en la cuarentena pues para te enseñar ¿no? que podamos conversar si tienen preguntas con mucho gusto me pueden escribir por ahí ¿verdad? tanto de la termomix como cualquier otra cosa que yo los pueda ayudar con mucho gusto ¿ok? ok ahí prácticamente ahora va a comenzar ya va a comenzar a tirar lo que es el vapor que es el que va a cocinar el pescado ¿no? pues con 15 minutos de cocción debe estar bien igual vamos a revisarlo ¿ok? pero era un pescado bien delgado no era una pieza eso también tiene que ver cuando son si usos un filete y el filete es muy grueso pero ya va a tener que dar un poquito más de tiempo ¿no? ya que pasa un tiempo en que mientras esto calienta ya está bien caliente cuando esto calienta pueden pasar unos 6 minutos antes de que comience realmente a tirar el vapor hacia arriba ¿no? que comience a tirar vapor ¿ok? o sea ¿cuándo vas a hacer el curso por Zoom? claro 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 eso viene vamos a lanzar unos cursos yo creo que ya la otra semana les puedo estar anunciando cuáles son los primeros pero mi idea más que la idea de los cursos por Zoom es tener un grupo realmente quiero tener un grupo chico no más de 20 personas que porque quiero que sea algo bien donde podamos conversar donde podamos hacer preguntas donde podamos donde realmente los pueda ayudar y ver lo que están haciendo ¿no? así que yo creo que tiene que ser un grupo chico así que lo vamos a hacer desde técnicas básicas la idea les voy a enseñar un poco de lo que son las técnicas de cocción las diferentes técnicas que normalmente se enseñan en las escuelas de cocina que son las bases pues para cualquier cosa para cualquier cocción independientemente de qué tipo de comida hay si es India si es China todas se basan en técnicas y esas son las técnicas que voy a enseñar así que estén pendientes porque y a los que estén interesados desde ya pues me pueden ir escribiendo porque como les digo grupo limitado la idea es que sea una serie de varios varios zoom ¿no? que vamos a hacer donde va a ir aprendiendo técnica por técnica eso es lo que quiero ir enseñando y que no sea un grupo grande o sea no va a aceptar más de 20 personas esa es la idea así que por ahí les estoy avisando pero si ya les si los que escuchan les gusta y les interesa pues vayan escribiéndome así vamos separando los espacios ¿no? ¿ok? pregúntan que si tú eras el chef de mercado si si yo tenía mi restaurante mercado que el año pasado pues si lo cerramos pero si es el restaurante mercado que es un restaurante de cocina panameña contemporánea ¿no? ese era mi restaurante así que hoy día tengo mi centro de producción me dedico a sacar caterings y demás además de dictar clases en las escuelas de cocina y trabajar bien con Thermomix ¿verdad? bueno yo soy de la familia Thermomix así que vamos a la orden siempre ¿qué más? nos faltan 10 minutos la gente que está interesada en el taller entonces te puede empezar a escribir si escríbanme por el instagram me escriben y ahí yo comienzo a mandarle la información de lo que va a tener cómo va a ser pero les digo que es algo pocas personas no quiero mucha gente 20 máximo la idea es que no tomes uno sino que es una serie y vayas aprendiendo porque todo tiene una secuencia ¿no? así que lo que vamos a enseñar son técnicas técnicas básicas desde el manejo del cuchillo de cómo cortar de todo todo lo que normalmente tú ves en una escuela de cocina que es lo que cualquier cocinero debe saber ¿verdad? eso lo vamos a estar cubriendo en estos cursos arroba che francisco castro arroba che francisco castro esa es la cuenta del instagram allí le pueden escribir y dice que por mientras también que vayas haciendo la limonada de coco limonada de coco entonces la damos para después tienen bastantes personas en el taller limonada de coco ok ¿alguna otra pregunta? vamos aquí nada para echarle un ojito al pescado ¿cómo va? mira ahí está sudando ¿verdad? ya faltan 11 minutos 11 minutos así que bueno prácticamente esta es una receta que nos va a tomar poco tiempo ¿no? y esa es la idea que podemos hacer recetas en 30 45 minutos pero ahí estaban preguntando los costos que del taller ¿cómo hacían? ah de los si la idea es que va estamos hablando de 20 dólares o sea pero vamos a ir cubriendo como le digo es una secuencia de de clases de cocina básicas ¿verdad? donde por ejemplo un día te voy a enseñar manejo de cuchillo hacer cortes de algún tipo de vegetal diferentes tipos de cortes eso es una clase después vamos a una clase que es puras salsas salsas madre lo que llamamos y así después vamos adentrando en técnica entonces cada clase es una técnica aprendemos una técnica y así nos vamos ¿no? con una receta así que la idea que sea que no dure más de una hora hora y media máximo y en ese tiempo pues podamos hacer esto así que no son costosos pero si la idea es que amarren o participen en todo eso es lo que busco que participen en todos y sea un aprendizaje constante no algo puntual porque no va a ser un curso y que vamos a hacer risotto por ejemplo un risotto de camarones o sea no es una receta lo que voy a enseñar voy a enseñar técnicas aplicadas a recetas así pero lo principal es aprender la técnica ok que más cuéntenme que otras preguntas por acá estoy viviendo todavía nos faltan unos nueve minutos 20 dólares por clase o sea ya solo tienes fijado por clase donde se le va a mandar yo de antemano le mando lo que vamos a hacer la receta porque la idea es que usted tenga los ingredientes en casa que la hagamos juntos no es nada más de no es verme haciéndonos una demostración es algo de participar lo que ustedes están haciendo yo estoy haciendo y ahí podemos entonces y ahí podemos entonces ver ¿no? ver lo que lo que usted hace me enseña mira yo estoy haciéndolo así está bien está mal y ahí tratamos de con el apoyo pues de la tecnología pues de ver lo que están haciendo por eso que quiero que sean grupos chicos ¿verdad? pero igual estos talleres serían amplios o sea no necesariamente todos los talleres van a ir amarrados con temas de... sí, sí no, no, no como le digo este lo que estoy armando es para o lo que va a salir es es para enseñarles a cocinar o sea lo básico que deben de saber vocabulario técnicas cosas que como se como si estuviera enseñándoles una escuela de cocina ¿no? ¿verdad? o sea que son diferentes técnicas todo lo que tiene que ver con técnicas para para alguien que quiera aprender a cocinar y definitivamente digo vamos a entrar después en temas más se puede decir más modernos o más actuales la cocina al vacío cocinar con termonix y todas estas cosas pues claro que son esto es prácticamente el uso de la termonix es una cocina moderna no es una cocina contemporánea es una cocina que los restaurantes pues hay muchos restaurantes que usan termonix porque definitivamente es un equipo que apoya mucho el proceso en un restaurante ¿no? yo tenía dos en mi restaurante y las usábamos siempre para la pastelería para hacer salsa de todos los pescados y demás así que las emulsiones que se lograban todo lo que logramos con la termonix era definitivamente de Dios era muy difícil que un cocinero las hiciera o le tomaba mucho tiempo ¿no? o podía pasar que no hacía la receta como era pero acá como que no hay fallo ¿no? así que definitivamente eso lo provocamos estandarización a ver ¿qué más? una otra pregunta vamos a repasar entonces tenemos aquí un arroz con guandú trabajando en el vaso ¿ok? tenemos acá un pescado que usamos un pescado que era un un robalo puede usar corvina puede usar pargo el pescado que tenga puede usar un filete si no lo quiere en lugar otra cosa importante es que este pescado lo cuando fui al mercado del marisco pues le pedí que me quitaran las espinas ¿no? el centro ¿no? la columna del pescado ¿ok? eso es algo que usted le puede pedir a la persona que le despacha ¿ok? ¿por qué? porque este pescado lo que quiero hacer es ahorita cuando lo presentamos vamos a prácticamente abrirlo y adentro vamos a ponerle entonces ese arroz con guandú ¿ok? así que esa va a ser la presentación del pescado que es una presentación de un restaurante ¿no? así yo lo presentaría en mi restaurante chef arroba chef francisco castro es una sola f es una sola f una sola f sí la página web es con dos f chef termina en f y después francisco castro otra f pero en instagram es chef una sola f ¿no? francisco castro que más por ahí bueno nos quedan cinco minutos entonces el marinado del pescado llevaba vinagre de arroz aceite de sésamo le pusimos aquí tengo para que vean los ingredientes estas son ojuelas ¿verdad? picantes se usa un poquito y salsa hoy sin todas estas todas estas se consigue en cualquier tiendita china ¿ok? de estas de vegetales normalmente como foodie minimax y otras que hay por ahí que venden todos los ingredientes ¿no? jengibre cilantro prácticamente pocos ingredientes ingredientes que bueno yo en mi cocina lo uso bastante en diferentes cosas ¿no? así que es parte del pantry que pueden tener en su casa o de repente en su alacena ¿no? ¿qué más? ¿qué más? había dicho que para esta semana íbamos a hacer un mondongo la culona pero tal vez lo planea para la otra próxima y ahora si para el otro huevo lo vamos a planear con tiempo lo que pasa con estas cocciones son cocciones muy largas ¿no? porque eso es son cocciones largas lo voy a tener algo ya preparado arrancar la cocción y después vean el final ¿no? porque de verdad que son cocciones que toman mucho tiempo toman tiempo porque hay que porque así es la técnica pues necesita tiempo precocción así que por eso decidí hoy hacer algo más rápido un pescado prácticamente aquí en 45 minutos debemos estar ya en total con la preparación y todo debemos estar listos ¿no necesitas virar el pescado? pregúntame no no es necesario virar el pescado ni tocarlo de nuevo ahí tranquilito ok recuerden que es una cocción lo que está pasando aquí también es una cocción saludable ¿no? que está cocinando con vapor nada de grasa así que no 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 me ha sabido ponerle en grasa ni nada así que ok vamos a ver unos 3 minutos mientras voy a buscar un plato le voy a montar esto creo que en este plato no está el pescado ok hay personas desde México de la comida saludos a la gente de México ¿dónde más? Florida Estados Unidos Florida bueno yo viví bastante tiempo en Florida porque estudié en Johnson & Wales en la Universidad de Florida así que viví bastante tiempo y trabajé en realmente fue en North Miami Beach ¿no? así que saludos allá Colombia también Colombia presente Colombia bueno ya nos quedan dos minutos así que aquí tengo mi platito ya listo para servir mi claro aquí yo estoy usando vamos a hacer un solo plato pero si ustedes definitivamente aquí caben uno de ese tamaño podemos poner unos dos pescados ¿no? y tal vez tres ¿por qué no? otra cosa que se me olvidó mencionarles fue que puse debajo del pescado papel cera ¿no? ¿verdad? para que esos jugos pues no cayeran del todo al al arroz o no cayeran ¿no? eh porque en este caso es así ¿no? pero si caen no va a pasar nada pero si es bueno ponerle para que todos esos jugos que chorrea pues puedan hacer dos cocciones totalmente separadas ¿no? ok también preguntaban por aquí a ver una otra pregunta y bueno esto es lo bueno de la Thermomix ¿no? tú donde ya pones todo a andar como les dije hace un rato ustedes pueden desconectarse hacer otra cosa regresar ya cuando les avisa que está listo y amén ¿no? o sea papel cera o de hornear pues esa cual quiere los dos ¿verdad? parchment paper papel cera el que tengas a mano eh papel aluminio no sé nunca lo no creo mejor no no es necesario pero un papel cera un papel parchment paper un papel de carnicería como el que usa o de jurado cuando hace su demo todo eso son funciona ¿no? al final la idea es que no pase ese jugo totalmente abajo habían preguntado hace rato también que si la la salsa para marinar la podías usar también con con pollo por ejemplo sí no es necesariamente no está dividida fue la pescada la puedes usar con pollo y hasta con carne saltear un salteado de carne pues con esa salsa definitivo que ha hecho súper listo vamos a revisar ahí tenemos el pescadito ¿verdad? como ven la cantidad de líquido por eso le pongo el papel ¿no? vamos a bajarlo aquí cuidado acá en la base ahora vamos a revisar acá el arroz y miren el arroz como les digo hoy el arroz no hay fallo ya está listo voy a entrarle con guandú entonces oye no va a caber ese pescado aquí yo creo con espátula ya tengo una espátula por aquí una espátula porque él está ahorita bien suavecito ¿verdad? ok aquí podemos ver ya se me abre ahí vamos a abrirlo así vamos a colocarlo en el centro voy a poner el limoncito aparte ¿verdad? tania bienvenida tania entonces vamos a montar ¿los guandú estaban previamente cocidos? no, no los guandú lo primero que hice fue como yo le dije sofreír prácticamente fueron como siete minutos cinco a siete minutos sofrito ¿no? o sea se sirvieron ahora ok entonces aquí podemos poner otro arroz por encima vamos a ponerle vamos a hacer algo de cilantro fresco una mitad de cilantro si se pueden hacer más porciones de pescado arriba ¿verdad? si aquí de ese tamaño podría entrar hasta tres yo digo hasta tres podríamos hacer de ese tamaño ¿no? que es prácticamente un pescado que tiene como en peso puede tener una libra un cuarto una libra yo creo que una libra de pescado ok así que lo ponemos con su limoncito ahí si le quieren echar más limón pues más limón encima pero bueno cuéntenme que le parece igual esta salsa que tenemos aquí la rescatamos ¿no? esta salsa la podemos rescatar la receta la receta queda está grabada ah tú dijiste que le ibas a subir mañana si para hoy hoy en la noche ya la tenemos en la en mi página web ok como ven aquí rescate un poco de ese juguito todo eso está chévere así que podemos igual agregarle un poquito más por encima y así así que bueno esa es la receta de hoy con nuestra Thermomix tienen preguntas una receta fácil rápida que no toma mucho tiempo ok y fácil pues con nuestra Thermomix ¿no? ya saben pues promociones para el día del padre así que estén pendientes ya las pueden ver en la página de Thermomix en el Instagram y ahí pueden ver las promociones que van a estar para el día del padre que bueno dentro de esas promociones pues está un poquito de que el chef regulado y mi persona vamos a estar igual con ustedes apoyándolos en ese inicio dándole tips recetas y compartiendo un poco nuestra experiencia con Thermomix así que eso es mis redes sociales chef francisco castro mi página web chef francisco castro.com donde pueden ver la receta ahí tengo en el área de recetas abrí un ícono de Thermomix donde voy a estar subiendo eso lo comencé ayer así que ahí no vas a encontrar una receta pero voy a colocar luego esta receta para que la tengan y la puedan hacer en casa preguntan por último dónde pueden ver la receta de las enchiladas ya está en la página esa fue la que la que la tengo ya esa fue la primera que subí así que ya está ahí ya las puedes ver ahí ya está disponible una otra pregunta que tengo hambre y ese es mi almuerzo así que no lo he almorzado todavía bueno los veo la próxima semana recuerda a las personas que estén interesadas en el en mi curso de zoom de cocina básica pues de un inicio comenzando de cero pues me escriben grupos chicos como le dije 20 personas máximo así que lo que están tan y lo que no pues se quedaron por fuera así que escriban para ver quiero saber quién está interesado para ir haciendo la lista y por ahí mismo entonces yo les voy a mandar la información de cada taller y el contenido ¿estamos bien? ¿preguntas? cool listo pues los veo entonces el próximo jueves a la misma hora vamos a estar haciendo otra receta con Thermomix así que cuídense saludos ¿cuántos cursos?